La sirena llegó a Ayway con la sorpresa de Navidad. ¡Wonderbaez! ¿Dónde que vive Wonderbaez? ¡Wonder! ¡Wonder! ¡La sirena te trajo tu sorpresa de Navidad! ¡Wonder! ¿Cómo estás? ¡Ah, pero aquí hay candado! ¡Aquí estamos protegidos, Wonder! ¡Wonder! ¡Ven, Wonder, pa' acá, busca la llave! ¡Wonderbaez recibe su sorpresa de Navidad! ¿Mi hermano? ¿Cómo se siente, Wonder? ¡Oh, qué tú pediste! ¡Ven, ven acá, ven acá! ¡Espérate, espérate! ¡Ven acá, Wonder! ¡Ven acá, Wonder! ¡Wonder, Wonder! ¡Mi hermano! ¿Cómo está usted? ¡Oh, Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Amén, amén! ¡Igual a ti! ¡Igual a ti! ¿Cómo estás? ¡Wonder! 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 ¡Vamos para acá afuera, Wonder! ¡Ven! ¡Vamos para acá afuera, Wonder! ¡Wonder! ¡Usted ha recibido su sorpresa de Navidad en la puerta de su casa! ¡Wonder! ¡Felicidades! ¡Gracias, hermano! ¡La sirena hace esto posible! ¡Es una sorpresa! ¡Usted se inscribió allá en la sirena! ¿Y qué usted pidió, Wonder, para que lo sorprendieran aquí en la puerta de su casa? ¡Un premio de 800 mil pesos! ¡Un premio de 800 mil pesos! ¡Wonder! ¡Ven, Wonder! ¡Agárrate de ahí, Wonder! ¡Que Dios no desopara a tu negocio! ¡Gracias, gracias! ¡Wonder! ¡La sirena te trajo a la puerta de tu casa! ¡Tu premio de 800 mil pesos! ¡800 mil pesos se acaba de sacar, Wonder! ¡Wonder! ¡Mira tu 800 mil pesos, Wonder! ¡Oh, Dios mío! ¡Wonder! ¡Ese phone tiene poder adquisitivo! ¡Usted puede ir y comprar con ese phone! ¡Tráiganme la cheque a Wonder! ¡Wonder, Wonder! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Usted es el ganador de 800 mil pesos! ¡Cómo se siente? ¡Hermano, demasiado! ¡No encuentro ni qué expresar, sinceramente! ¡Se te nota la alegría, Wonder! ¡Tú sabes que mucha gente quisiera estar en tu hogar! ¡Y mira quién te está trayendo! ¡Tu cheque, Wonder! ¡Por 800 mil pesos! ¡Santa te trae sus 800 mil pesos! ¡Míralo ahí, Wonder! ¡Venga, venga! Wonder acaba de recibir sus 800 mil pesos. Yo me imagino que nosotros también le preparamos una cancioncita a Wonder, ¿verdad que sí? Le preparamos una cancioncita a Wonder. Oye, Wonder, la canción que la sirena te ha preparado especialmente para ti. ¡Tira la DJ! Wonder, 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 es un dinero, se ganó 800 mil en efectivo porque él participó. Y la sirena le entrega hoy la sorpresa de Navidad que di yo. ¡Eso, Wonder! ¡Qué bueno! La sirena y nos borramos se alegra mucho por ti, Wonder. ¡Todos tus vecinos, un fuerte aplauso para Wonder! ¡Usted que esté en su casa, entre a sorpresadenavidad.com y es muy probable que pueda recibir un premio porque todavía quedan más ganadores para esta sorpresa de Navidad. ¡Despierta la sirena! ¡Gracias!